Hola, hola otra vez, hola, hola, vamos a continuar con el vehículo de nickels, mierda le da que no, ahora, y estamos en live stream, estamos en twitch, y eso, osea que, queréis subir, queréis continuar la escalada con el meconis, claro que queréis continuar la escalada del meconis, vamos para arriba, ah espera, que se oye, mejor tengo el volumen un poco alto, esperad, ahora, que se oye, ah, se oye la mierda del viento, porque estoy abajo y no arriba, que interesante, porque hubiera a lo mejor escalado de la forma que no tenía que escalar, tírame para arriba, cosa mágica voladora, vale, y así a lo mejor no tenemos que escalar 1600 metros, solo 1400 y pico, oye, estoy más abajo de donde lo dejé guardado la última vez, ¿es posible? que golezmeara y me cayera un poco para abajo, o algo, no, vale, estamos aquí, estamos aquí, no sé por qué he estado más abajo, pero estamos aquí, y esto es una puerta, no, vale, ahora sí, hola, estamos empezando de nuevo, no, tenemos un ventilador gigante, digo, se oyen ruidos raros, no sé lo que son, vamos a continuar escalando meconis, por toda la eternidad, poco a poco, escalón a escalón, probablemente la forma más lenta posible, ¿queréis escalar? claro que queréis escalar, todo el mundo quiere escalar meconis, vamos a escalar, pero estamos empezando el live stream, de hecho, tenemos cosas más, me van a volver a hacer entrar ahí dentro, eh, me están volviendo a hacer entrar ahí dentro, no quiero volver a entrar ahí dentro, por fuera se escala más fácil, me ponen cosas de viento que me tiran para arriba, por dentro no, por dentro son más cabrones, y no me dejan, mira la musiquita ambiental que me ponen en plan sensor, pero, aún así, no me llama lo más exagerado volver a entrar ahí dentro, pero da igual, es el principio del live stream, así que, hagamos gemas, vamos a hacer gemas todo el rato, ¿no? ¿queréis hacer gemas? todo el mundo quiere hacer gemas, no, era mentira, me toca los huevos, las gemas, ey, pero sí que tengo que hacer el 3 en raya este mágico, para que me den premios, que no me equipe tampoco, salvo los brazalais de Tauro, que a lo mejor se los pongo a Rain, fíjate de cosas, me han convencido, agilidad, 4, mira, eso puede ser bueno también, aún así no me lo pondré, a todos de 4, eso ya me da un poco más lo mismo, aunque a lo mejor al, al de los stuns, a Ricky Martin le viene bien, y... aterrizaje de 4, no tengo ninguna así anticua, por algún motivo no especificado, no, vale, fantástico, ojalá esto, al principio del juego, ojalá te dijera cuántas páginas hay directamente, en lugar de ir desbloqueándolas una a una que te ponga 500 páginas, y dices, hala, empieza a completar, desgraciado, vale, ya está, pero antes, a lo mejor debería volver a ponerme a Ricky, Rain, tío, este no puede tener la vida máxima, este tiene 4.000, este tiene 5.000, pero es un robot, está hecha de metal, ¿cómo coño tienes...? Eres una pelota de fútbol, ¿cómo tienes 9.999 vida? Tengo que ver que no tenga ninguna gema así extraña puesta, que le dé más vida, porque es que no la hace falta, tú, ¿quiere brazales? Los brazales de Orión voy a lamentar quitártelos, pero tengo brazales de torete, maravilloso, me encanta, perfecto, pega con la cabeza, pero apenas se nota porque tienes una armadura gigantesca en medio, y además los pantalones pegan con la cabeza, o sea que... Vas 2 a 2, estupendísimo, madre mía, es adorable. Sigamos metamorfoseando a este en una especie de hombre toro, pero no tienes ranuras, macho. Oye, tienes la lanza máquina, tienes ranuras. ¿Quieres ranuras? ¿Quieres agilidad? Todo el mundo sabe que quieres agilidad. Necesitas muchísima agilidad. 101, eso no es muy poco, ¿no? No está tan mal. ¿Quieres más vida? Porque hay un tonto de Ricky que te está quitando el puesto porque tiene más vida que un tonto. Y a lo mejor debería categorizar esta movida. Y que me laguee el juego porque, vamos, le he pedido muchísimo. Tío, la musiquita es despista un montón. Poniendo gemas. Visión nocturna, ¿quieres ver por la noche? Vale, visión nocturna, ¿qué hace? En serio. Precisión más 20 para ataques físicos de noche, vaya tontería. ¿Te bajan la esta de noche? Está bien. ¿No tenía yo de vida? ¿De qué color eran los de vida? ¿Marrones? ¿Amarillos, tal vez? Ah, no, azules. Por algún motivo. Toma un poco más de vida, por Dios. Necesitas más vida. 8300 ya es razonable. No como lo tonto que tiene 5000 millones. Ya está. Y tengo agilidad sexual para el protagonista, tal vez, o para el sin camisetas. Tengo una agilidad 3 que podría ser agilidad 4. Pero también tengo unos brazales de hielo que de repente pueden ser los brazales que le he quitado a este. Unos brazales Orión. Espera, creo que tengo algo interesante. No. ¡Mierda! Tengo cosas de Orión puesto con este. Se está convirtiendo en un insecto, él. Una especie de insecto con una discoteca ambulante con sus woofers en los pantalones. Tiene ranura o no tiene ranura, entonces esto me vale para más bien poco. Así que, bien. Buen trabajo. Prefiero que sigas con las mierdas esas. Y ya me buscaré a alguien más para ponerle... Vale. Ese botón no era el que había que tocarle, aparentemente. Así. Te pondré... Robar puntos de vida no sé si me está sirviendo. Tal vez sí. ¿Cuántos puntos de vida robo? 50. Es que está buena. 50 es bueno. Te voy a quitar la agilidad 3 y va a ser la agilidad 4, que es ligeramente mejor. O sea que, agradecemelo muchísimo. Y esto se ha quedado organizado por una vez. Agilidad 4. Es ligeramente mejor al máximo. ¿Qué te parece? ¿Lo estás sintiendo? Creo que lo estás sintiendo. Y más fuerza ya tiene a cascoporro. Lástima que tengo sin ranuras la mitad, macho. Pero ya eventualmente tengo más movidas para poner a la personal. Fiola, ¿quieres unos brazos... ¿Cómo se llamen? Aunque tú usas brazos especiales, o sea que no sé ni para qué pregunto. No puedo cambiar a esta mi voluntad a cosas cada vez más ridículas. Y eso no me gusta. El juego es muy malo. No me deja liarla pardísima. Vale. Tal vez... Dumban. ¿Qué mierdas tienes? Tengo que usar algún día Dumban. Le tengo puestos aquí muchas gilipolleces. Que no son nada. Pero bueno, como no lo estoy usando ahora mismo... ¡Vamos para adelante! Ya está. Ya me he cansado. Avancemos. Aunque no puedo hacer a Alehop. Debería ponerme a Alehop en el equipo. Porque el día anterior me dijeron... Me espoilearon un poco. ¿Por qué vas para abajo? ¿Por qué esto va para abajo? Me espoileó el juego un poco. Que... Va a venir dentro de poco. Tal parece, por lo menos... Rain 2. Porque vamos, es Rain 2. Porque es como Rain. Es totalmente igual que Rain. El desgraciado. Ah, sí. Luego. Luego me enfrento con vosotros. Quiero coger estas mierdas primero. Lo que pasa es que hay una que no podré coger nunca. Pío, pío. Nido de enredadera. ¿Qué hacen los pájaros en el meconis este? Pimientos. Todo fantástico. Cambio. Eso es. Me faltaba un engranaje azul. No podía pasar sin él. Vale, chicos. No intentéis correr aquí. Yo lo intenté yo y no funcionó. Pero mira. He conseguido esquivar la pelea. Soy un genio. Vamos a poner a Alehop. Es más. ¿Me pongo yo con Alehop? No porque... En serio. Manejar a Alehop es un poco... Es un poco tontería. Pero hace mucho que no le veo la cabeza a esta con las astas de toro. O probablemente escarabajo mutado gigante. Así que Alehop para adentro. Y Fiora. Eh, que te den. Sarla. Ya está. Que necesitamos curas. Voy a usar el equipo de siempre un ratete. El otro de ellos es un equipo extraño. Luego a lo mejor uso a Amelia y a Dumban porque sí. Los voy a llevar en parejitas. Ya todo el mundo sabe que Fiora quiere enrollarse con Ricky Martin. Las cosas como son. Que se haya convertido en un robot. No quiere decir que no pueda ser víctima al meneo de caderas de las canciones de Ricky Martin. Y sus 9.999 de vida que en serio tengo que mirar. ¿Qué tienes puesto, mamarracho? Tienes uno de PV4. Pero es que está por la propia esta. Yo por mi cuenta no le he puesto puntos de vida extra. Esto lo han escalado de una forma que no saben. Pero bueno. Da igual. Tengo a estos. Me parece que de esta pelea no voy a poder pasar ni aunque quiera. O sea, que vamos para adelante. Vale. Activa el ascensor rápido. Espero que lo de rápido no sea solamente el nombre. Hace falta energía. Vale. Gracias, juego. A ver si tenemos encantamiento. Así que tomar encantamiento. Desgraciados. Quitarle vida a estas cosas. Y tú, por Dios. Cúrame, Sarla. Que no me curas. Aunque honestamente no me hizo mucha falta curas. Tal vez podría que llevara a quitar a Sarla. ¿Te llamabas Sarla? Creo que se llamaba Sarla. Por alguna... Por algún otro. Incluso puede ser Ricky Martin otra vez. Y tener más tanques que un tonto. Aunque a veces echa de menos curarse. Porque el otro día lo tuve un poco jodido por no poderme curar. Pero hice cosas. Lo cual fue sorprendente. Yo el primer sorprendido. Pero bueno. Si queréis cambio de personaje te lo decís. Y entonces yo me reservo el derecho a ignoraros. Y probablemente faltaos al respeto un poco. Por proponerlo. Así que ya sabéis. No os cortéis. Oye, ¿por qué tiene una estrella? Uy, parece que tiene una estrella encima de la cabeza. Rain. Pero debía ser el enemigo. Algo he visto que no tiene que haber visto. ¿Soy el único que lo ha visto? ¿Una estrella dorada durante un momento? ¿Eso que es un fútbol de misión? ¿A lo mejor tengo que matar a estos enemigos obligatoriamente por algo? Oh, de repente a Rain le ha crecido una estrella en la cabeza probablemente por el tráfico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguien ha visto la estrella dorada? Lo estoy flipando. Sea como fuera. Cilindro de agua y motores y todo eso. Fantástico. Vale. Tenemos una puerta. Censor barra puerta. Que hay que activar. Y tenemos dos sitios a los que ir con probablemente siendo jefes o semi-jefes o gente bastante tocahuevos. Pues vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, uh, vale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que a lo mejor tenga que hacer equilibrios encima de un terreno escarpado con enemigos delante que me pueden tirar. Bien. Vale. Vamos a jugar a gladiadores americanos. O tiramos a ellos o ellos me tiran a mí. Y probablemente ocurra lo segundo. Así que comprobemos mi caída. ¿De qué forma puedo no morirme? ¿O no tener que volver a escalar Tomeconis? Porque eso tampoco mola. No veo posibilidad. La única opción es morir. O pasar de ellos como de la mierda y no luchar en el puente. Esa es otra. De hecho a lo mejor puedo pasar de ellos y ya está. Pero es que ese enemigo parece nuevo. No me suena haberlo visto. ¡Oye tú! Desafío a duelo. Pero en terrenófico. Por Dios. Serie defensiva orden. Maravilloso. Hostia que también había gente detrás. Me los han puesto. Me los han fauneado ahí. Me querían hacer la atrapada. Dentro del puente o algo. Eso es un golpe bajo. Me querían rodear. Oye ¿cuándo has aprendido a pegar patadas voladoras? Rey. No lo recuerdo. Estás aprendiendo movimientos nuevos. Mientras no estás en el equipo. Y no sé si lo apruebo. Oye ¿por qué estoy mirando? Oye. Ataca a este enemigo. Ataca a este. Eso es. Buen trabajo. Eventualmente has mirado al enemigo que tienes delante de tus narices. Esta gente aquí perdiendo el tiempo. Oye. No me falta curarme yo mismo. Parece que está curando. Sarla. ¿Desde cuándo curas Sarla? Si tú nunca has curado. Siempre has hecho el mamarracho. Es porque te he puesto el enfriamiento en el arma. Va a ser por eso. Me estoy guardando el super ataque de la amistad. No vaya a ser que haya algún enemigo cheto. Que tiene que haberlo. Hay dos botones que pulsar. Si no en los dos. En alguno tiene que haber algún desgraciado super poderoso. Probablemente extrañamente atractivo para ser un robo. Alguno de ellos será el... Uno de ellos será el... Uh aceite refinado. Dumban estará orgulloso. Comprobaré si es mejor que el aceite que tenemos puesto ahora mismo. Dumban necesita un cambio de aceite de todas formas. A ver. Me he enfrentado a esos dos. Pero porque eran nuevos y especiales. Contra vosotros os he cogido manía ya. O sea que... Si me queréis seguir. Ser mis invitados. Pero yo paso de vosotros como de la auténtica mierda. No os importa. Solo estoy un poco hasta los huevos de luchar dentro de esta parte de Mekonis. Que me la voy a saber de memoria. Y mira que es como... Dentro del laberinto. Que eventualmente aparecerá algún troll. O alguna movida. Y me empezará a cantar una canción. O sea que paso de vosotros. Porque me he perdido muchísimo. Y quiero dejar el nivel de la amistad bien subido. O a lo mejor hay que tocar un botón y ya está. Tío venga ya. Esto es el arca de la alianza. Alguna movida maligna tiene que salir por aquí. ¿No? Ningún espíritu. Si es como... El contenedor de espíritus de los cazafantasmas o algo. Vamos a liberar algún... Algún mal poderoso. Alguna mierda. Quiero liarla. ¿No? O a lo mejor despierto al meconis. Y yo que se empiece a bailar la macarena. Y nos echa a todos de dentro. Como si fuéramos pulgas o algo. ¿No? Pues subiré por aquí. Y hasta donde quiera llegar. Fantástico. Que esto no me lleva a ninguno. Ah no. Es que hay dos formas de bajar. Bien. Pues vamos al otro sitio. Y voy a volver a luchar contra estos enemigos. Mirad como lucho. Hola. Vengo a luchar. Desafío a duelo. No intentéis negaros. No intentéis evadiros. No intentéis escaquearos del combate porque no os pienso dejar. Madre mía. Miradlo. Que cobardes. Están huyendo. Como indiqui. Oye. Me intentáis parar por la espalda del desgraciado. Falta de respeto. Yo solamente estaba pasando de él como de la mierda. Oye. ¿Tienen un arma nueva los bichos? ¿O siempre tenían el aro este ridículo? Los rojos grandes. Aunque me van a volver a salir así que tampoco pienso luchar contra estos. Me he cargado como a cien de estos desgraciados. Son muy cabrones. Paso de ellos un millón. Y hablando de todo un poco. Vamos a ver. Si me tiro ahí será malo. Para no dar toda la vuelta es que me canso de andar. Bueno venga voy a andar por si acaso. ¿Se ha ido la conexión? A mí no. Creo que no. No sé. A lo mejor esta parte del live stream no se ha visto. Qué lástima. Da igual. No ha pasado nada. He matado a nadie. Y eso es bueno. En sentido de la alarma. O sea que paso del... Vale. Otra mantis religiosa. La primera vez era la novedad. Todos estábamos súper contentos de verte. Pero ahora mismo ya nadie te quiere. O sea que... Esto es la parte central. Esto es el final. O sea que por aquí tampoco es. Buenos días mantis religiosa. Le interesaría que le hablara de nuestro señor Jesucristo. Porque yo me voy. Paso un montón. Es que son muchos y todos muy iguales. Has vuelto a hacer gemas. He hecho todas las gemas que tenía que hacer. Todas las gemas han sido hechas. He activado al bicho de la alarma. Eso es malo. Porque a la hora de volver va a ser más complicado. Pero también me da un poco lo mismo. ¿Desde cuándo puedo subir por ahí? Ah, vale. Queda... Dios. Vale, esto... Robo volador ahí arriba. Buenos días, caballeros. Si no les importa, tengo... Tengo un permiso de libre comercio. Puedo pasar por aquí. O sea, tanto arancel y tanta hostia. Paso. Paso. Nada más que quieren sangrarle a uno. No, es que esto es la... Tienes que pagar un este. Los cojones. Yo paso. Hasta los huevos ya. Mira, aquí abajo sí que hay enemigos. Pues a estos a lo mejor sí que los mato. Porque están abajo. Y no sé. Ya que no aparece ningún semi jefe ni nada. Como esperaba que fuera a salir de los botones mágicos. Pues los... ¿Cómo se ha soltado uno de aquí? Los mato y eso. ¿Cuándo has llegado? Rain. A ver. Hay un bicho que da la alarma de forma aleatoria. En la otra no había nada. ¿Por qué el botón izquierdo es mejor que el botón derecho? Alguien me lo explique. Bueno, técnicamente esto sería el botón derecho. Tu bicho, no deja de dar la alarma. Demasiado tarde, demasiado tarde. Bien, fantástico. Pues luchamos contra un poco de gente. No puedo tocar el botón si hay enemigos. Es una norma que me he acabado de inventar por luchar contra alguien. Porque si me pongo a pasar de todo el mundo, pues podría a lo mejor pasar literalmente de todo el mundo. No de todos, todos. Pero me he curado, por supuesto. Ya has deslizado por la rampa. Ya me has spoileado. Matarle. Acabar con él. Quiero ver su cabeza en una stack ahora mismo. Eso es un spoiler. Hay una rampa en alguna parte. Que yo sepa, no. O sea, que yo me acuerde, no. A lo mejor se refiere a lo de ayer. A la rampa de ayer. Eso de ir por fuera. Que servía totalmente para nada. Para coger unos cuantos objetos. Oye, vosotros estáis haciendo un trabajo de mierda. Si vuestro trabajo era vigilar esta movida. Cuando han dado la alarma. Porque he pasado de vosotros muchísimo. Sabéis, hijos de perra. Estos ya no son lo que eran. Estos antes me he ponido respeto. Ahora ya los mato. No sé qué ha cambiado. Y definitivamente no ha sido hacer gemas. Ha sido... Yo qué sé. Es un estado mental que me hace derrotarlos más fácilmente. Definitivamente no tiene nada que ver con hacer gemas o no. Pero vamos a matarlos y tal. Aunque tienen menos nivel. Estos, yo creo. ¿No? A lo mejor la gente que invocan tiene menos nivel. Que aún así van a cancinear todo lo que quieran y un poquito más. Oye, ¿tu arma era anti-meconish? Sí, aparentemente sí. Buen trabajo, Rain. Cilindros de fuego y motores antiguos. Siento que he perdido mi tiempo. Pero bueno. He activado dos botones. Y ahora tengo que activar un tercer botón. Porque el juego me mentía. Decían que eran dos botones, pero era mentira. Y eso activará el ascensor super guay. Que espero que sea rápido. Como dice la descripción que es rápido. Y me lleve directamente al posible jefe de turno que vaya a tocar. Porque el otro día tenía pinta de que el jefe estaba cerca. De que va a haber un jefe en mi futuro inmediato. Y eso espero, honestamente. Quiero jefes. Más jefes. Muchos más jefes. Que sean super frustrantes. Y no puedo hacer nada. Quítate de mediosarla, por Dios. Que estás nada más que bloqueando el paso. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y a lo mejor, si me da por ahí, a lo mejor mato a la mantis religiosa robótica. Y si no, pues paso. Depende por donde me deje. Pero. Vamos para allá. Y voy a luchar contra todos estos enemigos que están a mi paso. Un momento. El ascensor es por ahí. Pero tengo que activar la electricidad que está por abajo y que está por aquí. Fantástico. Si miras el robot, como volver a dar la alarma. Y como volver a dar lo mismo. Oye, quita. No te sigues. Oye, robot. De verdad. Busca espacio personal. Esto no puede seguir así. Míralo. Dios. A lo mejor le tengo que matarlo. Me va a seguir hasta el fin del mundo. Buenas. Vámonos. Quiero tocarle un botón. Y no hay nadie que me lo pueda impedir. Vale. Ah, mira. Me he librado de ellos y todo. Botón. Mágico. Para ser robots, de todas formas, te lo quiero decir. El diseño de las alas, el diseño del meconis y todo esto. Para ser robots, muy eficiente, muy eficiente no es tan poco. O sea, aquí hay muchas vueltas reiterativas que están dando. Este código se podría a lo mejor implementar mejor. Y liberarnos de unos cuantos bucles reiterativos. Porque tocarle al botón para tocarle al otro botón para tocarle al otro botón para abrir el ascensor. Coño. Pues un botón nada más. Joder. Si es que estoy repitiendo... ¿Crees que este bucle a lo mejor te hace falta? ¿No podrías cambiar estos ifs con un while y ya está? Y a lo mejor lo haces todo en menos pasos. Me cago en la hostia. Que es que menos robot de pacotilla. Joder. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? A lo mejor el meconis venía así ya de fábrica o algo y han hecho lo que han podido. Pero vamos. Que esto está muy mal optimizado también. El robot este está muy mal optimizado. Luego no me extraña que no conquisten una mierda. ¿Y yo qué hago? No luchar contra esos dos. Fantástico. ¿Dónde estaba para arriba? Por aquí, ¿no? Pues ya está, joder. Ey. Ah. Siempre hay caminos alternativos por aquí para esquivar al personal. Pero voy a cogerlo esta vez simplemente para coger esta movida. De hecho a lo mejor me podía tirar así en plan temerario para abajo. Pero bueno. Ya no lo voy a hacer. Es tontería. Vamos a ver. Y si no me veis, mejor. Menos incómodo para todo el mundo. Así no tengo que inventarme excusas cuando no vaya a vuestra fiesta de cumpleaños y todo eso. Vale. No se han dado cuenta que ha pasado de ellos como de la mierda. Y en realidad me he ido a ver el partido de fútbol o lo que sea. Pues ya está. Seguro que nada malo va a ocurrir. Aunque seguro que va a haber un vídeo. Oh, vaya. Ey. Son toda la gente que creía que había pasado de ellos. Pero no. Me estaban esperando para hacerme una fiesta sorpresa. ¡Qué ilusión! No, no me lo esperaba. Hijos de... Bueno, pues tendremos que enfrentarnos a nuestro destino. El juego sabía que iba a pasar de ellos como de la mierda o algo. A lo mejor se lo han tomado mal. Es una posibilidad. Esto cambia de enemigo. A ese quiero mirar. Gracias. Pero a lo mejor quedarme en todo el medio no va a ser la estrategia más óptima. Y a lo mejor atacar al que más vida tiene al principio tampoco va a ser la estrategia más óptima. Sin embargo, creo que me voy a quedar... Voy a seguir haciéndola. Solamente porque... No me quitan muestra vida. Supone que ayuda a alguien. He olvidado el botón que no pasa nada. Oye, Rain. Ahora que me acuerdo. Oye, Rain. ¿Te llega la circulación bien a la cabeza con el casco nuevo? Espero que sí. No te quedes parado como las últimas tres o cuatro veces. Que me acuerdo. No te quedes solo olvidado. Eso es malo, ¿verdad? Tajo silencioso. Bueno, sí es silencioso. Este es el que pega muchas veces y tirarme la barrera no vale de nada. Magnífico. ¿Y me va a matar? Por supuesto que me va a matar. En cuanto me levante del suelo, Sarla, me curas, ¿eh? Un día de estos. Ah, oye, ¿por qué no me levanto? Sarla. Si nos tiras una cura de estas en grupo, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? Y yo voy a hacer el ataque silencioso este para que no vaya por mí. Y si os mata a vosotros, pues me da igual. Honestamente, me duele menos que si me mata a mí. Y ya está. Todo ha salido bien. Si quieres, te cure un poco, Rain. Por las molestias. Pero ya. ¿Vale? Que conste que no lamento nada que te hayan pegado la hostia aquí en lugar de a mí. El ataque este de mierda de ojo en las sombras es totalmente obligatorio para que no te ataquen en todo momento. Lo mejor que tiene es un mejor que la monado. Mejor que las plumas en la cabeza, ya no sé. Pero todo lo demás. Sarla, ¿podré curar? Esto no cuenta como jefe, ¿no? Es evidente que va a haber alguna otra cosa más cabrona, eventualmente. Como por ejemplo... Tiene que venir el robot este. Rada constante, buen trabajo, bicho. Le vas a quitar 80 de vida enteritos. Mira, no se ve ni el punto rojo prácticamente en la vida de Rain. Ni siquiera ha podido vivir para hacer su ataque definitivo de mierda, que necesitaba un vídeo de 10 segundos. Oye, chico... ¡Uuuh! Ya he creado que aquí fallaba algo. Que es que estás muerta. Qué cosas, ¿eh? Lo que pasa a veces. Aunque me viene bien, porque así te aviso y nos curas. Es que no nos curas una mierda, es una cura gratuita. Avisar a Rain. No, avisar a Sarla. Sarla, oye. Esa cosa que nos curas a los tres. ¿Qué te parece que la haces? ¿Eh? Míralo. Orgullosos estamos de ti. Toma, yo le subo un poco a los también. Y arregla. ¿Has de pegarle a mi curandera, hijo de perra? Eso no vale, macho. Es como en todos los MMOs estos que dicen... Vamos a ir a aposta por los curanderos, pa' joder. Va a hacer lo más difícil aposta. No te estás haciendo algo ni nada, pero da igual a por los curanderos todo el rato. Pa' tocar los huevos al equipo, al personal. Vamos a ver. Ese tiene mucha vida. Creo que tenía nombre. Vamos a empezar con los genéricos. O a lo mejor, recibiendo un ataque de ácido o algo así, que ha sido malo, sobre todo para Sarla. Sarla, de verdad, no tenemos tiempo para estas cosas ya, ¿eh? Toma, ánimo. Gracias. Estas exquisiteces, y estás a lo mejor aquí muriéndote cuando no debes... Lo que pasa es que Sarla tiene menos vida. Pero estoy poniendo armaduras pesadas. Debería tener algo más de resistencia. Aunque honestamente a casi todo el mundo le estoy poniendo armaduras pesadas. Serie Paradigma. Muerte para él. Venga. Oye, ¿podré tirarle por el barranco? No. Esos estuneadores. Derribo titulador. Me gustaría... O sea, haría algo si pudiera levantarme, pero creo que no puedo. Oye, eso es malo para mi salud. Alguien quiere ayudarme. Ahora, ahora escondo. Estunear al hijo de perra. Vale, creo que está muerto. Ya está. Ya está. Dos semanas después, creo que lo tenemos. Ha sido una victoria moral. Solamente he muerto Sarla dos veces. No, no. ¡Wow! Eso me puede tirar por el barranco. Y no me gustaría, pero yo por el electro es poner a los enemigos, ¿a que sí? Vale. Dos cofres de plata, a lo mejor. Hierro, máquina, guantes de... Básicamente, como si fueran aceite. Más aceite y almillas de no sé qué mierdas. No sé yo si me ha merecido la pena. ¿Quién quiere probarse nuevos trajes? ¿Qué es la almilla de Alcione? Dios, no. Otro recolor, no, macho. Sulk. Se acabó. Aceite. Ya está. Fantástico. Es mejor que mi armadura, no. Pero me lo estoy planteando. Tengo muchos aceites refinados. Esto puede ser, a lo mejor, el principio de una nueva temática interesante para mi equipo. ¿Qué tal es la...? Ah, no, pero si esto va a ser un recolor también. Dios, qué feo. Además, es gris. Nada. Chicos, tenemos que ir a la moda. Más importante que la defensa y las estadísticas es ir a la moda. Además, os tengo con armaduras más o menos pesas. O sea, ¿qué cojones estas armaduras? Continuamos al super mega ascensor. Esto no es un ascensor. Me han estafado. Esto no es un ascensor ni en nada. Panel de llamada. ¿Qué diseño de ascensor es este? Esto se parece a algo del Resident Evil. Los ascensores estos súper... Súper grandes. Así con diseños extraños. Esto no es eficiente ni por donde lo mire. Vamos. Y tenéis que cargar alguna cosa pesada. ¿No se hubiera sido mejor poner esto que llegue hasta la pared? Esto va a ser un nivel de ascensor de los juegos estos de lucha. Me van a empezar a caer enemigos. Voy a tener que luchar en el ascensor mientras sube. Porque hubiera sido la idea más original que hubiera tenido este juego. Y por eso no lo va a hacer. Hubiera molado. Lástima que no. Pues sí, es un ascensor que me sube 1500 metros. Muy interesante. Fabuloso. ¡Ja! Vale. Algo que suba por ese ascensor... No hace falta una puerta tan grande. O el ascensor es demasiado pequeño o la puerta es demasiado grande. Pero este sistema de comunicaciones no funciona. ¿Vale? Esa puerta es demasiado grande por un ascensor tan pequeño y viceversa. Llamaré otra vez, solo para joder, al ascensor. Bien. Definitivamente no hay un jefe detrás de esta puerta. ¡Uh! Bonito. Bien. Oh, hay tres caminos. Esto parece una prueba más que un jefe. Esto me recuerda, ¿sabéis a qué? A los concursos estos de perros. Plataforma Cedric, de que salten la valla, de que pasen por el túnel y todas esas mierdas. Me van a hacer que haga piruetas, que me tumbe, dé la pata, gire sobre mí mismo o algo. Porque estamos en una sala de pruebas para los perros. Es para el robot. Tenemos que entrenar al robot. ¿Estás bien?